¡Un fuerte aplauso a Rafaela! Muy bueno, muchísimas gracias. Me voy a quitar la mascarilla porque es que esa mascarilla me tira a mí y es desesperada. Y pasamos un proceso de COVID en estos días, no lo tenemos, no lo vamos a contagiar. Primero agradecerles que acudieran al llamado. Nosotros como distrito estamos altamente preocupados por una situación que está pasando aquí en el 0511, el distrito nuestro. Nosotros estamos haciendo un trabajo loable en toda la extensión de la palabra. Pero hay un tema político que nos está tumbando y nos está dañando el trabajo. Nosotros tenemos un presidente del ADP que está desubichado. No está centrado en lo que le corresponde hacer y nos está dañando el trabajo. Tengo para decirle que el presidente del ADP, si atracan una maestra en un centro, él suspende docencia. Donde quiera atracan. No queremos que atraquen a nadie, tenemos que cuidarnos. Pero porque atraquen a una maestra llegando a un centro, no se puede cerrar. Él no está trabajando apegado a los estatutos. Si aparece una persona con COVID, hay un protocolo a seguir. Pero él no revista el protocolo y va corriendo y suspende docencia. Si se presenta un problema, como es el caso de un centro que tiene problemas con la energía eléctrica, él no se sienta con la directora de distrito, con un equipo que tenemos en el distrito, a conversar y a buscar alguna solución. Si no, él va y suspende docencia. Los profesores están desesperados. ¿Por qué? Porque los niños tuvieron dos años en su casa con esta pandemia. Primero sin recibir docencia y luego recibiendo la docencia de manera virtual. Todos sabemos lo que significa recibir la docencia virtual. Nosotros los adultos, los profesionales, en algún momento tenemos alguna deficiencia con lo que es la virtualidad. Sin agregarle cuando se nos va la energía, cuando se nos va el internet. Yo que llevo tiempo dando clase virtual a los estudiantes de la universidad. Cuando llega Johnny, mi vecino, Johnny, ven, pasa. Suspendo ahí, me voy a atender a Johnny. Los maestros no quieren ya trabajar virtual. Cuando los estudiantes entraron, entraron en cero. Todo lo que habían aprendido se le olvidó. Todo, absolutamente todo. Una diagnóstica no han podido hacerla. Porque los estudiantes no están entendiendo nada. Y la mayoría de los centros, el presidente de la ADP, me da la ganaria mente, los ha aceptado. Ayer estuvimos una reunión en la Concesión Bona. Estuvo el pastor Cecilio, que es el presidente de la ACMAE. Y él vio el proceso, cómo estuvo. Y cómo los maestros quieren dar su plaza. No sé si será por desconocimiento, no sé qué es lo que pasa. Porque no deberían hacerle caso a él de la forma que le hacen. Pero no se está trabajando. A eso se le agrega que el almuerzo de los niños anda rodando. Porque cuando van los suplidores, no tienen a quién darle el almuerzo. Porque el presidente del ADP determinó que no se dé docencia, que se suspenda. Esa persona que ustedes ven aquí, la doctora Oliva, salió. Y los representantes de salud pública, vinieron para acá también a conversar con ustedes. Nosotros estamos llamando un protocolo al pie de la vida. Cuando hay una persona que tiene COVID, que ellos le van a explicar mejor que yo, se agota un procedimiento. Nosotros, inmediatamente, el centro nos reporta, llamamos a salud pública. Ellos le van a decir todo lo que se hace. ¿Y tenemos qué tiempo en eso? Y ayer, el presidente del ADP subió un comunicado, que me gustaría que ustedes, cuando den su informe, lo lean. Porque él lo que quiere es cerrar la docencia en todos los centros educativos. Porque parece que él entiende que todavía estamos en campaña. Dicen, acabamos de pasar por un proceso de una campaña del ADP, pero él como que se ha quedado con esto. No sé, porque también le voy a decir algo. Ahorita, la asistente mía lo ubicó, y cuando le dijo, le dijo, mira, se está haciendo esto, 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 esto. ¿Por qué no te has sentado con la directora para que te explique? Él dijo que desconocía lo que se estaba haciendo. Pero si tú desconoces lo que se está haciendo, ¿cómo te lanzas corriendo a cerrar la docencia? Que esos niños pierdan el pan de la enseñanza. A que esos niños que duraron dos años sin recibir clase, sigan sin recibirla. Me la agrae a mí, porque a ti se te acordó. Entonces, antes de nosotros continuar, porque yo necesito, yo le convoqué a ustedes aquí. Porque yo necesito que entre todos...